Cumbia Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como en la mesa de esta cumbia que te escribí Qué amargo es saber que ya no puedes vivir conmigo Y qué dulce es conocer que sigues siendo mi amigo Los tiempos y las gentes se pierden en la distancia Pero tú vives cercano como una rosa en mi mano Aunque ha pasado tanto después que nos separamos Te quiero con los recuerdos de las cosas que soñamos ¡Ay, no va! ¡Ay, qué rico! ¡Con cariño! Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como en la mesa de esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como en la mesa de esta cumbia que te escribí Qué dulce es pensar que tú fuiste tan grande en mi vida Qué amargo es reconocer que nos causamos heridas Las noches y los días se vuelven una cadena Y resurgí tu recuerdo aliviándome las penas Buscando una ilusión me he convertido en ajena Pero aquí en mi corazón tu voz cambia dulce y buena ¡Ay, sí! ¡Ave, suave, suave! ¡Ay, toma! Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como en la mesa de esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como en la mesa de esta cumbia que te escribí ¡Ay, ya mi cumbia! ¡Voloteaña!